lo que tienes que saber del agua de valencia esto de aquí es agua de grifo filtrada si eres nuevo en valencia o llevas mucho tiempo viviendo aquí y estás harto o harta de comprar botellas de agua es muy posible que hayas recibido un montón de información tan bombardeado con un montón de cosas que el agua es malísima o bueno si llevas aquí ya mucho tiempo te has dado cuenta que el agua no tiene muy buen sabor que el agua del grifo te va a producir cálculos en el riñón que el agua de valencia es de malísima calidad y quería hacer este vídeo para un poco aclarar estas dudas y hablar un poco de las soluciones de las cosas que podemos hacer primero de todo el agua de valencia es dura correcto el agua de valencia es muy dura como te lo puede decir cualquier persona que viene de madrid el agua aquí pues tiene ahí su sustento y su gran carga de minerales pero es que es justamente eso el agua está llena de minerales de muchas otras cosas también vamos a ser realistas en agua valencia tiene cal y tiene muchas otras cosas pero la cal en sí que esto es otra cosa que la gente mucha gente dice el agua de valencia es mal porque tiene mucha cal y ahí aquí es donde me gustaría un poco pero hacer unas preguntas no por qué y es mala para quién no porque en la cal es calcio es una sal mineral esencial para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo nos pasamos la vida enriqueciendo cosas con calcio y hablando de calcio y suplementando con calcio y el calcio para los huesos y para los dientes y las mujeres osteoporosis y tenemos una fuente natural fuente de calcio que es el agua del grifo y estamos obsesionados con eliminar la cal del grifo ahora la cal del grifo es mala para los electrodomésticos para las tuberías para los grifos para las mamparas para los vasos si la cal deteriora prematuramente todas esas cosas porque porque es muy abrasivo y porque se queda todo pegado y eso pues en una tubería causa problemas en un grifo causa problemas en nuestro cuerpo no causa problemas nuestro cuerpo es perfectamente capaz de gestionar ese exceso de calcio que no es exceso para nuestro cuerpo es exceso para la lavadora no del agua nosotros no somos lavadoras entonces la cal te la puedes beber y no te va a hacer absolutamente nada ahora el agua de valencia tiene un sabor horrible sabe a rayos porque por la cal no la gente te dice el agua de valencia es mala porque tiene mucha cal no es verdad el agua de valencia tiene mal sabor porque tiene cloro porque es lo que se utiliza para desinfectar el agua en las depuradoras municipales y ese sabor a cloro es muy fuerte y no tiene buen sabor entonces la gente opta por comprar agua embotellada bueno el agua embotellada tiene algunas cosas buenas como que no tiene cal en general el agua embotellada es agua de mineralización muy muy débil de hecho hay muchas aguas que se que su marketing no es su usp su propuesta de valores que es un agua de poca mineralización y claro valencia es un lugar donde está tema del agua este tema del agua ha sido así durante mucho tiempo esto no es nuevo entonces la gente se ha acostumbrado a beber agua de botella que es un agua de poca mineralización entonces cuando beben agua del grifo aunque sea sin cloro y con un buen sabor porque es posible la no tan diferente claro porque estamos acostumbrados a beber un agua muy blanda que es el agua de botella entonces es también una cuestión de acostumbrarse a beber ese agua un poquito más con cuerpo pero tenemos que entender que no nos va a hacer daño en otras soluciones son las jarras filtradoras súper populares aquí en valencia y la gente te lo va a decir para quitar la cal del agua eso una jarra filtradora y te curas entre todo todo correcto todo súper bien no y la razón es porque los filtros de carbón que es lo que es una jarra filtradora es lo que es este tipo de filtros que se acoplan directamente se enroscan en los grifos son carbón activo el ispring que es el filtro con el que yo trabajo personalmente es carbón activo una de las características y de las cosas buenas por las que se celebra y las una de las ventajas que tiene es que no elimina las sales minerales y que es la cal una sal mineral donde es una jarra filtradora quizás reduce un poco la cal mínimamente pero no va a reducir no sea no va a eliminar la cal ni mucho menos entonces si lo que quieres es reducir la cal la única opción es bueno si la quieres reducir para beber que no entiendo por qué repito no porque no hace daño la única opción es una osmosis inversa yo no te recomiendo una osmosis inversa me parece un sistema anticuado es grande es caro requiere un mantenimiento técnico que tiene que venir un especialista a cambiar las cosas y tiene un agua de mineralización extra de extremadamente débil que no es largo para tu salud a largo plazo y además ecológicamente es un desastre si te interesa más eso vete a mi blog aguasimplastico.com hay una comparación de osmosis inversa con ispring donde explico todo esto entonces si tú quieres eliminar si quieres eliminar la cal del agua la única opción es un descalcificador un descalcificador lo que hace es que le quita la cal al agua que pasa si vives en un piso de alquiler es poco probable que tú casero o casera quiera poner un descalcificador entonces ahí no hay tu tía pero al final estamos hablando del agua de beber de cómo solucionamos este tema de cómo podemos dejar de comprar agua embotellada si es que es lo que quieres hacer o cómo puedo beber agua del grifo sin tener un con todo este rollo de ver una agua sana que tenga un buen sabor que no me haga daño vale aquí es donde tú tienes que decidir qué quieres quieres beber un agua que no tenga sabor a cloro y que más o menos pueda beber o quiero un agua que no tenga ningún tipo de contaminantes porque lo que he dicho al principio el agua de valencia tiene muchas cosas incluyendo cal la cal no es mala pero todo el resto de lo que tiene desgraciadamente sí el agua del grifo tiene contaminantes entre ellas metales pesados pesticidas herbicidas estos farmacéuticos esto no lo digo yo lo puedes mirar en las analíticas en las pruebas que hacen al agua periódicamente eso es información pública que lo puedes leer en aguas de valencia y entonces bueno si eso te preocupa si te preocupa que el agua no tenga ningún tipo de contaminantes o muchísimos menos que normal pues entonces yo te recomiendo que inviertas en un sistema un poquito más avanzado que una simple jarra filtradora ahora que tú dices no yo lo que quiero es simplemente que puedo poder beber el agua del grifo para no poder no tener que comprar botellas de agua y que no tenga el sabor a cloro que tenga ganas de vomitar bueno pues una jarra filtradora o un filtro que se acopla el grifo que puede ir de perlas o incluso el palito vinchotán también eso te va a eliminar el sabor a cloro lo dicho yo no es que esté aquí intentando vender y springs a mí me parece una buenísima opción si quieres más información en la web la tienes pero a mí me parece una opción genial porque es un sistema que te permite beber un agua saludable sin contaminantes sin sabor a cloro pero también tiene ventajas que la jarra filtradora o un filtro que se acopla al grifo no tiene tiene un flujo donde puedes llenar una olla de manera fácil y rápida además tiene una gran presión importante y no tienes que estar rellenando nada y no te obstruye tu grifo al final esto me viene de haber preguntado y de ver este tipo de filtros que se acoplan y que quedan como una cosa así al lado del grifo es que como lo estás manipulando constantemente tienen una tendencia a deteriorarse con el tiempo no es algo que te va a durar 20 años 30 años el e-spring si en fin el caso es que la conclusión de todo esto es el agua de valencia es muy dura correcto pero no te va a hacer daño esa cal ese residuo blanco que tienes al fondo de la tetera no te va a hacer daño lo puedes eliminar con vinagre lo dejas en tramojo combinarlo un poco y se te va a ir pero no te va a hacer daño y esto es importante y hay opciones para beber un agua en valencia ya sea que le quieres quitar simplemente el sabor a cloro para poder bebértela arcadas y luego también hay otras opciones para beberla sin ningún tipo de contaminante muchas gracias por ver este vídeo espero que te hayas servido que hayas aprendido algo si te ha parecido interesante y crees que alguno de tus amigos o tus familiares que también les resultaría interesante pues compártelo con ellos y si no nos nos vemos en la próxima chao